Estamos en la avenida Víctor Agustín Ugarte. Vamos a ir ahora a la avenida Europa en Asil. Es la avenida Víctor Agustín Ugarte. Vamos a ingresar a la avenida Europa. Esta es la avenida Europa. Ahora coinciden. Ascenso. Estamos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Esta es la avenida Europa. Luego vamos a ir a la avenida Canada, que fue inaugurada en el anterior, el pasado domingo. Esta es la avenida Europa. Vamos a ir ahora a la avenida Europa. Vamos a ir ahora a la avenida Europa. Vamos a ir a la avenida Europa. Vamos a ir ahora a la avenida Europa. La avancía corajeva en la avenida la Europa. Especialidad espiritual en la vista de hacer las aguas. Aquí se inicia la avenida Canadá, por ciertos pasillos. Estamos en la avenida Canadá. Esta parte es integrada. Esta es la 30 grados. Estamos en paciencia. Aquí hay dos banderines para colocarlos en la misma inauguración de esta avenida. No tienen que vivir vehículos pesados. Por las notas que son muy cerradas. Estamos ascendiendo. Estamos en ascensión. Estamos en círculo aquí, vehículos pequeños. Esta parte es adoquinada. Continuamos en la avenida Canadá, esta parte es empedrada, continuamos en la misma avenida. Seguimos en la avenida Canadá, continuamos en la avenida Canadá. Vamos a llegar a la avenida Canadá y esta es la avenida Buenos Aires. Está ingresando ahí un cañón, creo que es prohibido. No sé cómo... Seguimos. 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 Seguimos.